Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Iti, Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Groland y El Salvador. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Suriname, Gurdjana, Francesa, Barbados y Guad. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia. Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman. Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán. Isidia, Líbano, Israel, Jordania, Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan. Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán. Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam. El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana. Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesotho, Malawi, Togo, el Sahara Español ya no está. Niger, Nigeria, Shad y Liberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Daome y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire. Etiopía, Guinea, Bisomada, Cascar, Ruanda, Mallorca, Caimán. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia. Creta, Mauritania y Transilvania. Monaco, Linsa, Zimbabue, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Iti, Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Groland y El Salvador. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Francesa, Barbados y Gua. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia. Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Humán. Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán. Isidia, Líbano, Israel, Cordania, Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan. Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán. Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam. El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana. Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesotho y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Daome y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire. Etiopía, Guinea, Biso, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia. Creta, Mauritania y Transilvania. Monaco, Linsa, Timbala, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Tijamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Surinam y Guyana, Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia. Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman. Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán. Isidia, Líbano, Israel, Cordania, Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan. Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán. Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelandia, Borneo y Vietnam. El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana. Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesotho y Malawi, Togo, el Sahara Español ya no está. Niger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Daoma y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Saire, Etiopía, Guinea, Bisoma, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania. Monaco, Linsk, Zimbabue, Palestina, Fiji, Australia, Sudán. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriná, Miguriana, Francesa, Barbados y Gua. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman. Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, Isidia, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan. Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán. Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam. El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana. Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malagüito, el Sahara Español ya no está. Niger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Daome y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire. Etiopía, Guinea, Bisomada, Gascar, Ruanda, Mallorca, Caimán. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia. Creta, Mauritania y Transilvania. Monaco, Linsat, Imata, Palestina, Fiji, Australia, Sudán. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Hiti, Jamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Surinam y Guyana. Francesa, Barbados y Guad. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia. Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman. Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán. Y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan. Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán. Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam. El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana. Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesotho y Malawi, Toguel, Sahara, Español ya no está. Niger, Nigeria, Shadil, Iberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire. Etiopía, Guinea, Bisomada, Cascar, Ruanda, Mallorca, Caimán. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia. Creta, Mauritania y Transilvania. Monaco, Linsa, Zimbabue, Palestina, Fiji, Australia, Sudán. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Tijamaica, Perú. República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Surinam y Gurdjana, Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia. Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman. Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán. Y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein. Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan. Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón. Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán. Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelandia, Borneo y Vietnam. El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana. Mozambique, Zambia, Suas, Islandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto, Imalagüito, Guel Sahara, Español ya no está. Niger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón. Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel. Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire.